Hola, ¿cómo están? Hoy lo que vamos a hacer es vamos a trabajar más bien con la computadora. Una de las cosas importantes cuando uno quiere trabajar en 3D e imprimir cosas en 3D, es que si no tengo nada diseñado en 3D, no hay nada que imprimir. Entonces lo primero es aprender a diseñar en 3D y para eso vamos a usar un software que corre en línea que se llama 3D Slash y es muy fácil de usar y se los voy a mostrar cómo. Lo que vamos a hacer entonces es diseñar objetos a partir de un cubo, es como que fuéramos escultores pero dentro de la computadora. Lo único que tenemos que hacer, no tenemos ni siquiera que crear una cuenta. Le damos Create y nos propone aquí, podemos hacer varias cosas. Lo que vamos a hacer es el Classic, que es empezar con un cubo grande y lo vamos a esculpir. Y vean que empezamos con un cubo. Si ustedes sostienen el mouse, pueden moverlo alrededor y vamos a empezar con este cubo. Este es como un pico, ¿verdad? Y es así como Minecraft, que nos permite ir picando diferentes tamaños para ir eliminando cubos. Entonces hagamos una silla que es muy fácil de hacer. Entonces lo primero que voy a hacer es eliminar aquí, pero voy a usar uno más grande para ir más rápido. Voy a usar este de 16. Y quitamos esto de aquí. Y listo. Tenemos una pequeña silla. Ahora, aquí, si ustedes apretan aquí, tienen otras herramientas, ¿verdad? Aquí pueden agregar más bien, ¿ven? Entonces lo que hacen es agregar un cubo. ¿Verdad? Entonces, bueno, ahora lo quiero borrar otra vez. Escojo el pico y lo que hago es romperlo. Y vean que cuando agregan los cubos, aquí escojo agregar, ustedes pueden escoger también qué color quieren hacerlo. ¿Verdad? Si quieren hacerlo del mismo color que estaba, entonces digamos aquí, puedo poner una pieza ahí. ¿Ven? Y aquí otra vez escojo el martillo para romperlo y borrarlo. Entonces este consiste en construir cosas a partir de un cubo como si lo estuvieran esculpiendo. Y después, cuando está listo, lo podemos grabar y lo podemos exportar para grabarlo en, para imprimirlo en 3D. ¿Verdad? Entonces eso es lo bonito de esto. Pero primero diseñen, diseñen y ya cuando apretan aquí, ya lo pueden exportar a 3D. Por el momento pueden generar un montón de diseños. Si crean una cuenta, los pueden ir grabando y al final los imprimen. Entonces vean yo, esa silla que hice ahí, yo la imprimí aquí en 3D porque tengo una impresora en casa. Pero no se desesperen. Lo primero es diseñar, diseñar y diseñar. Y cuando tengan muchos diseños listos y tengan acceso a una impresora, ya llegan con todos sus diseños. Ah, bueno, es que quiero imprimir este de aquí y los imprimen. Y vean qué divertido. Uno se puede diseñar aquí montones de cosas. Eso se puede usar, por ejemplo, para jugar con algunos muñecos de Lego o algo por el estilo. Aquí vean qué bonita la silla. Queda exactamente igual a como la diseñé en el software. Entonces, ya saben, 3D Slash, excelente para poder aprender a diseñar partiendo de un cubo grande e irlo picando, picando y picando de diferentes tamaños hasta hacerlo que ustedes quieran. Y pueden hacerlo tan chiquitito como quieran, ¿verdad? Incluso pueden picar pedacitos pequeñitos. ¿Ven? Ahí. Bueno, ahí ya me estoy poniendo detalles. Pero ustedes ya entenderán cómo usarlo. Es muy sencillo y espero que les guste entonces. No importa si ustedes no tienen impresora, lo que hacen es diseñar muchísimas cosas. Y después, cuando tengan acceso a una impresora 3D, lo pueden imprimir y están listos. Porque diseñar es antes que imprimir 3D. Entonces, espero que puedan diseñar algunas cosas y me muestren lo que están haciendo. Chao.